Las 60 personas quienes se inscribieron se mantienen participando en los talleres que se brindan como parte del concurso de puntos de cultura que ganó la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón. Dibujo, artesanías en reciclaje, elaboración de tarjetas, invitaciones y papel, taller de vidrios, mosaicos y espejos, soldadura y otros son los que reciben cada sábado en las aulas de la Casa de la Juventud en San Isidro de El General. Este proyecto comenzó con la idea de que las personas con discapacidad aprendieran a elaborar artesanías y así generar ingresos. Los cursos comenzaron en abril y se extenderán hasta septiembre. Juan de Dios Sequeira, presidente de la agrupación, dijo que los participantes están muy contentos con todo lo aprendido. Bueno, con los talleres hemos ido muy bien. Todas las personas que tenemos en los talleres están muy contentos. Y bueno, digo, estamos tan bien porque yo estoy dentro de ellos, ¿verdad? Hemos recibido ya los cursos de dibujo y pintura, hemos recibido los cursos de reciclaje, de visitoría. Bueno, faltan todavía algunos, pero sí ya vamos muy bien. Como parte también del proceso se organiza una feria que se espera llevar a cabo el 15 de agosto en el Parque Generaleño. Para ello tendrán listos todos los trabajos, pues la intención es exhibirlos y vender todos los artículos. Posteriormente se hará una evaluación para analizar las ventajas y desventajas que tuvieron tras la feria. Ahorita estamos planeando lo que es la feria artesanal, que la vamos a realizar, si Dios quiere, ahora el 15 de agosto, ¿sí? La vamos a hacer ahí en el Parque San Isidro, ¿verdad? Y más bien aprovecharme la oportunidad de invitar a la gente, ¿verdad? Que nos acompañe ese día en la feriecita esta artesanal de nosotros, las personas con discapacidad, ¿verdad? El grupo de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón. Para el presidente de la agrupación esta es una oportunidad que no tienen que desaprovechar. ¡Gracias!